Bien, aquí somos un grupo de 10 colaboradores, más los seleccionadores, que también son colaboradores, abuelos, seleccionadores provinciales, y los ayudantes, los entrenadores, los fisios, todo eso son gente que está trabajando sin cobrar un céntimo, son todos, un altruismo, bueno, es sensacional la gente que tengo aquí, pero bueno, yo creo que lo están haciendo por amistad, en el momento que el cachador a lo mejor deja la delegación por cualquier causa, pues habrá algunos que se quedarán y habrá otros que se marcharán, porque estamos por amistad y hace 25 o 30 años que venimos actuando juntos, son una gente fantástica y sin ellos la delegación no sería nada. Bueno, la realidad hay que decirla en el sentido de que la delegación de FU, la delegación de FU, nunca nos hemos llevado tan bien como nos llevamos desde hace dos años por aquí. Estamos trabajando siempre en conjunto, cualquier problema que haya lo resolvemos en conjunto, quiero decir que ojalá siga esta armonía siempre entre la delegación de árbitros y la delegación de FU. Hombre, la idea de la Federación Gallega de FU y la solitud que está encima de la mesa del secretario general para el deporte es la unión de las dos federaciones, la Federación Gallega de FU Sala y la Federación Gallega de FU. Porque yo creo que, como estaba antes, o sea, actuaba, porque ahora mismo actuando unos por otros lo único que se perjudica es a la Federación de FU y la Federación de FU Sala. Los otros salen perjudicadas al tener fichas duplicadas en ambas federaciones y de otra forma habría un único ficha, la mutualidad sería la misma para todos. Yo creo que se va a lograr de que la mutualidad y todo, y todas estas federaciones estén solo una, que es la única territorial que ahora mismo está ajena a ello. Yo creo que se va a conseguir en la próxima temporada. La cantera. La cantera lleva unos años bastante paralizada. Eso no quiere decir que el club deportivo no es el primer equipo de la ciudad, ahora mismo esté actuando con muchísima gente de la cantera. Pero si echamos una vista a todo el panorama nacional, vemos que hay pocos jugadores de Orense en primera división, en segunda división y hasta si a todos, pero es un poco en tercera división o siendo este. Es decir, que la cantera hubo un momento que estaba bien trabajada, luego hubo un impasse ahí la que se hizo, que no se estaba bien trabajada y ahora parece que quiere la gente por fin otra vez, con esta crisis que hay económica, quiere volver otra vez a dirigirse a la cantera. Yo creo que los clubes de la provincia, sobre todo las escuelas de fútbol deportivas que hay en toda la provincia y en la capital, sobre todo, tienen que dirigirse más a que se haga un buen trabajo con la cantera. Esto es necesario, que todos colaboren en el sentido de que haya buenos monitores, buenos entrenadores y, lógicamente, esto que tienen que pagar la Diputación, Ayuntamiento y Federaciones, que solo tienen que pagarle a los preparadores para que estos niños lleguen en condiciones deportivas como es debido, sino de otra forma se pierden por el camino. Hombre, desde que los alevines, Benjamín y Salevines, lo hemos metido dentro del deporte de la Junta de Galicia, en el Xoga, no cabe la menor duda de que los clubes de la provincia se han convertido en el partido de la Junta de Galicia. Bueno, anécdotas hay muchas dentro del fútbol, pero lógicamente uno se acuerda siempre de las que han acontecido personalmente. Pero yo me acuerdo aquí a venir gente de un pueblo de aquí de la provincia que venía a quejarse de los arbitrajes que se le habían cometido contra ese equipo. Entonces yo lo único que le preguntaba, le decía, vamos a vivir usted. Entonces el árbitro remató algún penalti, remató algún córner, remató algún penalti y dice un mes, bueno, era lo que yo facía, pero intención fixua. Entonces yo me sorprendí muchísimo de que una gente como esa me contase esas anécdotas en el sentido esa. Hay otra anécdota muy curiosa de un árbitro de fútbol de hace mucho tiempo que decía en el acta, el jugador número tal cogió un palo y vino detrás mía y al final el partido de mí dijo, vuelto a matar. Y decía, cosa que no hizo. Es decir, es una cosa curiosa. Y como la dota personal, pues bueno, yo cuando jugaba al fútbol era un tío protestón, un tío que estaba siempre continuamente protestando y reclamando a los árbitros, horas o de tal forma porque el tiempo y los años estaban calmando. Pero bueno, a mediuntar dentro del terreno de juego sí había muchas, pero bueno, algunas no se pueden ni nombrar.